¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se ha señalado por nuestros compañeros de labores En la parte baja lo decía José Antonio Prieto El taco, problemas de congestión vehicular Y eso incluso que el equipo de Colo Colo llegara casi casi sobre la hora Por consiguiente hay muchos hinchas que creo, superando hasta 25.000 personas Llegarán a completar las 35.000 o 40.000 en asistencia a Héctor Sí, yo creo que además no solo la posibilidad de Colo Colo lo amerita Sino el nivel del espectáculo Flamengo Más allá de cualquier cajón sin nutracción Es un equipo de enorme trascendencia internacional Así es, se inicia el partido Colo Colo atacará, señoras y señores, hacia la izquierda de su pantalla Ivo Basay, camiseta número 9, frente al balón Y en el relato, Juan Manuel Ramírez en Megavisión Colo Colo en Supercopa Está Ivo Basay para iniciar el juego esta noche A su lado está el argentino Marcelo Espina En vivo en todo el país, Megavisión Está el juez del partido, Carlos Ruiz Mirando a su primera línea, Daniel Wilson Ahora mirando a Felipe Ruz Y el partido se ha iniciado en el estadio monumental Este es el Coto Sierra Espina en la marca, Bebeto Espina cumplió una muy notable actuación Fue la gran figura en el debut de Colo Colo en Supercopa Frente a Estudiantes de la Plata Allá en el estadio de los Pincharratas Está jugando Espina Fabián Guevara Ahora es Emerson Busca en la derecha Desapado a Francisco Fernández Este echa a correr a José Luis Sierra Primero es Cachi Ver que dio el saque lateral Pertenece al cuadro algo A no engañarse La gran figura de Colo Colo El partido pasado frente a Flamenco Fue precisamente el Meta Arvisa Eso habla de las licencias defensivas que dio Colo Colo O de las habilidades ofensivas de este equipo de Flamenco Está jugando Sierra El que paró fue Mancuso Salas Partichotto Sierra Mario Salas Cortó Chiqui Perto Ahora es Fernández para Colo Colo Buscaba a este la pared El toque atrás Es de Ronald Dow Emerson Trabó Después de Foseguira Ah Era montado Está Iván Está ahí Al ciro libre Para el cuadro de Flamenco El público protesta desde esa posición Vamos a ver Si se advierte adelantado Iván Hay un brasileño Es Nelio Nelio Número 9 Es Megavisión En directo Desde el Estadio Monumental Supercopa Colo Colo Flamenco El árbitro colombiano Oscar Ruiz Tiene nada más y nada menos Que 26 años Y este es uno de los atletados Con más proyección de la fiesta Va a jugar en el fondo El portero C. Carlos Para el cuadro de Brasil Mientras que en Chile Ormazábal Y Mundría Dejaron de ser por decisión Del cuerpo referil Árbitros FIFA No descienden A la primera vez Sino que el índice Ya no son FIFA Otra vez Colo Colo Juan Manuel Ramírez Megavisión El control del Coto Cierra A correr Marcelo Pablo Bartichotto En la marca Bayano Junior Bayano Lucha a Marcelo Pablo Bartichotto Le cometió Fanta Que grosso del partido A hicieron libres Para el cuadro Flamengo Cuando se le da encima Ahí Junior Bayano Le llama la atención Y amarilla Inmediatamente Para Junior Bayano Se ajusta el reglamento Se ajusta el reglamento Bien mostrada la tarjeta Amarilla Me entendé Ahí está la repetición De la jugada Que Codró en favor Del equipo brasileño Y que hizo reaccionar Al brasileño A Junior Bayano Usted sabe que Marcelo Pablo Bartichotto O Bartichotto Si te prefiere más breve No solamente Entrena Religiosamente Siendo uno de los hombres De mayores Rendimiento Los entrenamientos De Colo Colo De que se fue Pancho Roja Que es un sobredotado Sino además Va al rancho De Pato Cornejo A trabajar Personalmente Tres veces a la semana De forma individual Un ejemplo Eso habla muy bien Milton En cuanto a aprovechar El tiempo libre Que tienen los jugadores Normalmente a las tardes El que se elevó Fue Juan Carlos González El control ahora De Márquez Alejandro Mancuso El muy buen corte Fernández Para Colo Colo Nelio Al piso Salas Al piso Fernández Cuidado con Bebeto Ese es Aloysio Aloysio Y el galón Al córner Concedido por Pedro Reyes Hay lanzamiento de esquina Para el Flamingo Ahí está la repetición El cruce de Pedro Reyes Hay lanzamiento de esquina Para el cuadro Carioca Al lado de Risa Sin problemas Ese mega fusión en vivo En todo el país Cinco minutos De este primer tiempo Colo Colo cero Flamengo cero Por Supercopa Juan Carlos González Marcelo Espina En la marca En la marca estaba Aloysio Márquez Bebeto Marcio Costa Mancuso Y ahora es Wagner Rivera Márquez Rivera La marca de Emerson El control de Guevara Y ahora Mario Salas La deja para Marcelo Espina Teniendo los primeros minutos Del partido Esther Vega Colo Colo Ofrece un fútbol atinitado De buen toque Buena presión Buena presión Hace para recuperar el balón Muy bueno Hasta ahora Ya ha dado resultado El lanzamiento En media distancia De Márquez Ahí Saque de fondo Para Colo Colo Ahí está El primer plano Para Márquez Aunque veo Perdón Veo muy tirado Atrás de Espina Ahí lo vemos Espina como Como cumpliendo Su visión habitual Entonces el equipo Como que Pierde Ahí vemos En el frente Ataque Muy poca gente Aunque tal vez El desenganche De De Chico Fernández Le pueda dar Alguna ayuda Pero veo A Colo Colo Bien parado En mitad de cancha Pero un poco partido En dos Los dos hombres puntas Muy Muy despegado Frente de un equipo Como Flamengo Que está visto Está muy Muy cauteloso Muy esperando Lo que hace Colo Colo Para buscar La respuesta Adecuada Yo confío En las apariciones Sorpresivas de Espina Sumándose En ofensiva No como En forma Tremalente Sino que sumándose Vamos a ver Que pueden hacer Arriba Guasay Y Y Valtichotto ¿No? Por si usted Es de aquellos Que recién Se integra En nuestra Sintonía Le decimos Que Colo Colo Juega con Arbiza Fernández González Reyes Llevara Salas Emerson Espina Sierra Partichotto Está jugando Juan Carlos González Ahora es Fernández La pide Mario Salas El marcador Está 0-0 7 minutos Primer tiempo Espina Emerson En la marca Estaba Loicio Tiene problemas Espina Con la pelota Hizo una jugada Antes de estar De esa pisada Yo creo que estamos Viendo el partido De buena línea técnica Más allá Del dominio De Colo Por lo bien jugado Por los dos equipos Partichotto Sierra Ahora es Fabián Guevara Juan Carlos González Fernández A su lado Dina Salas Se equivoca Y se la regala Bebeto Aloicio En la marca Pedro Reyes Llegó Salas Lo bajó Era Juan Carlos González Ahí Tiro libre Para el Flamengo Ahí está La repetición De la infracción De González Ya estamos En vivo Gilberto El que sacó Fue González Marcio Cosa Ahora es Alejandro Mascuso En la marca Basay Gilberto Rebeto Muy bien Reyes Marcio Costa Rivera El ecuatoriano Wagner Rivera Buscando a Aloicio Curioso Coel Santana decía Vamos a entrar a contragolpear Hasta el momento Pareciera que el que puede Contragolpear es Colo Colo Está jugando Emerson El marcador se mantiene Cero a cero Nueve minutos Primer tiempo Megavision en vivo En todo el país Guevara Paró Rivera Va Ivo Basay José Luis Sierra Guevara A correr Ivo Basay Primero Junior Bayano La cobertura Ahí Fracción Cobró El juez colombiano Ahí Tiro libre Para Flamengo Va a jugar el portero José Carlos Va a apurar ahí Con su presencia Después del partido Oscar Ruiz Espera Pebeto Y ya jugó el portero Del cuadro Brasileño Respuesta de González Espina Sierra Cortó Mancuso Juega Juan Carlos González Rivera La marca Con falta De Ivo Basay Hay otro tiro libre Para Flamengo Ya lo ejecutó Junior Bayano Tocó Nelio Fernández Emerson Sierra Para Colo Colo El marcador Se mantiene Cero a cero Diez minutos Espina Fabián Guevara Buscando al fondo Sierra Buena salida De Colo Colo Ivo Basay Espina Por el medio Está Bartichotto Sierra De primera Ivo Basay Que buena jugada De Colo Colo Para verla De nuevo Todo fue notable Una gran jugada De alto nivel Futbolístico De Colo Colo Con precisión De relojero Ahí esa imagen Ahí Ahí Me da la impresión Ahí parece que sí La jugada Se registra Juan Manuel Alos Once minutos Desde primer tiempo Cuando vimos El primer plano Del paraguayo Técnico De Colo Colo Gustavo Benítez Gran jugada De cualquier manera Es notable Desde la salida La pulquitud El toque Y esa pared larga De vuelta de primera Que pudo haber sido Para Rivera Ahora para Flamengo Márquez Y el portero Claudio Arbiza Fíjese que fue importante Tal vez la única aparición Acompañando A los hombres de punta De Espina A quien insisto Lo sigo viendo Muy retrasado En la medida que Espina Se pueda juntar Con los hombres de punta Pueden producirse Jugadas de gol Como ese Y tras la jugada De peligro De Colo Colo El técnico Joel Santana Le dijo Tanto a Marcio Costa Como a Mancuso Que tuvieran mucho ojo Con mucho cuidado Con José Luis Sierra Y Marcelo Espina Ahí Tiro libre Para Flamengo Ya tocó Nelio Este es Bebeto El centro De Gilberto La marca De Fernández Buscaba Mancuso Cortó Emerson Destapado Está Sierra A la izquierda Busca Ivo Basay Parti Parti Chotto Emerson Salas Y Fernández Mario Salas El cambio Buscando a Fabián Guevara Marcelo Espina Emerson Otra vez Espina Marcelo Espina Marcelo Espina Buscaba Al Coto Sierra Este Abasai Se cruzó Gilberto Va nuevamente El cuadro popular Sierra Parti Parti Chotto Pasa Guevara Emerson El Coto Sierra Buen partido De Colo Colo Momentos de alto Nivel Supolítico El público Como usted Señor Televiviente Amigo de Megavisión Acá en el Monumental Aplaude A Colo Parti Chotto Emerson Sierra Parti Chotto Emerson Otra gran jugada Al piso Ronald Dao Ahí Saque de costado Para Colo Colo Tenemos 13 minutos Está jugando El cuadro Albo Ese es El Coto Sierra De pronto Alguien se come Un poquitito La pelota Por el medio Héctor Ahí va Marcelo Pablo Bartichot Torción De gol Para atrás Ronald Pao Manuel Las instrucciones De la banca De Colo Colo Son varias Una Que se atrevan A rematar Y la otra Lo que decía Milcon Que se atrevan A encarar Le piden a Sierra Y a Espina Que encaren Por el centro Corre Corre Igo Vasay Ustedes Vieron Con un parche Al técnico De Colo En su rostro Un choque Con Francis Ferrer Va Igo Vasay Sacó Gilberto Dinamita Ferrero Y en la segunda En el año De Gustavo Bonitas Antes Hace algunos meses Estuvo un encontrón Con Frank Lobos También en un entrenamiento Es para sospechar Le pegan Nada más Que lo reserva Pero después juegan El que les venga Es titular El fuerte diálogo Ustedes vieron De Igo Vasay Nelio Hay tiro libre Para Flamengo Pero un dato importante Van 15 minutos de juego Hubo 6 infracciones Y las 6 las cometió La gente de Colo Colo Ni un solo foul Hasta ahora Este equipo de Flamengo Que está siendo Futbolísticamente superado Por Colo Colo Pero que hasta ahora Ha mostrado Una buena conducta deportiva Ese es Junior Bayano El que juega Con el portero C Carlos Ah, lo hizo primero Juan Carlos González Espina Guevara Y el lateral Es para el cuadro Albo En este instante Tenemos 15 minutos Primer tiempo Megavision en vivo En todo el país Colo Colo 0 Flamengo 0 Cayó Artichotto Le reclama Juegos del partido Oscar Ruiz Nada cobró Me parece que Es él el que hace Bien el juez Ya estamos en vivo Cuando se eleva González Emerson Espectacular Tijera de González Respuesta de Junior Bayano Gilberto Mancuso Aliento para el cuadro Aliento para el cuadro local 0 a 0 El marcador Es Megavision 16 minutos Supercopa Primer tiempo Este es Mancuso En la marca Estaba Espina Gilberto Nelio La marca de Fernández Llegó Sala Controla Pedro Reyes Sala Ahora es Emerson Juega Colo Colo Cuando vemos pasajes De este nivel futbolístico Es por Vega Y después se dice Fútbol chileno ¿Cuál es el fútbol chileno? ¿Es la selección o es este? Porque todos los países Hay aportes de jugadores extranjeros Colo Colo jugando Con un equipo importante De Brasil Parece Colo Colo El equipo brasileño Está jugando Fabián Guevara El control de Ivo Basay Va Marcelo Pablo Bartichotto En la marca Ronald Aos Corner Al lanzamiento de esquina Para Colo Colo 17 minutos Primer tiempo 0 a 0 Cierra Bartichotto Muy largo buscando A Ivo Basay Ahí saque de fondo Para el cuadro De Río de Janeiro Ahí tenemos el primer plano Primero de Bartichotto Ahora de Espina En el fondo Basay El técnico Benítez Aplaudo a sus jugadores A prueba A prueba Lo que está haciendo En el terreno de juego Colo Colo Está jugando bien Colo Colo Indudablemente Gilberto Marzo Costa Otra para Gilberto Claudio Claudio Corre Bebeto También Pedro Reyes El portero Claudio Arpiza Marquez El control de Emerson La salida Es un Guevara Sierra Atrás Quedó Marquez Cayó Guevara Hubo falta Del ecuatoriano Rivera Tiro libre Para Colo De nuevo El valor Tiene que estar Detenido A su lado Estaba Después del partido Y el control Es de Guevara Sierra Con el Marquez Marcelo Bartichotto La marca Del Junior Bayano A Juan Carlos González Emerson El cambio Buscando a Marcelo Espina Fernández Espina Opzón Abortada por Ronald Tao Sacó A usted un costado De Junior Pagliano El rival ha mejorado defensivamente Héctor Está bien agrupado Atrás Pero A través del toque Se puede Ablandar O destruir Esa estructura Y Colo Colo Lo está Haciendo O por lo menos Lo está intentando Fielmente Le está destruyendo El campo rival Que es muy bueno Eso para Colo Colo De allí Les creían complicaciones Solamente queda la alternativa De Bebeto Que pareciera Y así Deseamos confirmar No atraviesa por un buen momento Y está jugando Nelio Con Alejandro Mancuso En el Flamengo La salida es con el ecuatoriano Rivera La salida La salida La salida La salida a Loicio Primero Márquez Alejandro Mancuso El remate Absolutamente desviado Una vez pasada Artisa Colo Colo Que llegó Del Espolis Está jugando Sierra Con Espina Junior Bayano Y el portero C. Carlos Más de 30.000 personas Están en el estadio Monumental Está parte De la hinchada De Colo Colo Cuando juega C. Carlos La deja pasar Reyes Y el portero Claudio Arpiza Fernández Juan Carlos González Ahora es Guevara González Pedro Reyes Atrás quedó Bebeto Este es Fernández Artichotto Lo sigue Chilberto Controló El brasileño Para Salas Emerson No puede Márquez La pide Bebeto Ahí está La marca De Salas Seguimos Seguimos De Ventaja Va Rivera Aloysio La marca De Fernández Melio Melio Bebeto Y Se salvó Colo Colo Abajo fue Arpiza El árbitro El árbitro Da lanzamiento De esquina Esto ocurre A los 22 minutos Milton Se equiparan las acciones de peligro Los 11 fue Basaya En una jugada colectiva notable De Colo Colo Y ahora Este remate de Bebeto Que puso la pausa De suspenso acá En el monumental Y hay lanzamiento de esquina Porque Yo no lo veo Yo tampoco Para nada Bueno Y nuevamente Junior Payano Y Ronald Dao Hacia el arco De Colo Colo Atento Arpiza Este es Gilberto Ronald Dao Palo Se salvó Colo Colo A los 22 minutos Se toma la cabeza Aquí en el payano Ronald Dao Cuando no llegaba Arpiza Milton Néstor Empieza a repetir Entonces Todo Gran cabezazo Toda su capacidad Y su fortuna El arquero Arpiza El perdera Revitando en la actuación De Brasil La semana pasada Cuidado Estamos en vivo Con Bartichotto El toque Con Marcelo Espina 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 jugando Tan atrás Metiendo pelotazo No es Espina Muy bien Está habilitado En la marca Fernández Marcio Costa Con problemas De Beto Va Mancufo Hay saque de fondo Para Colo Colo Todo esto A los 23 minutos De la primera fracción La jugada anterior Demostró Bueno Todo el respeto Que merece este equipo Un equipo Que atacando Puede complicar Colo Colo Hasta ahora Había sido más Y mejor Teniendo el balón Administrándolo Posicionalmente Estuvo mucho más Instalado en terreno De Flamengo Que Flamengo En el Colo Colo Pero es un equipo Que tiene recursos Como para de pronto Complicar Y exigir respeto Como lo hemos visto En un par de jugadas recién Emerson tocó Con Bartichotto Va Guevara En la marca Rivera El lanzamiento de esquina Lo va a tomar José Luis Sierra Atento el portero De Carlos Atento con Reyes Bartichotto En la marca Mancuso Fascina Un tracción Dice todo El partido Nada vale Ahí Tiro libre Para Flamengo En el arco De Colo Colo Alviza Con problemas En su hombro izquierdo Ha ya recibido Atención médica Y Se mira con atención Desde la banca Por si necesita Algún cambio Estamos ya Señoras y señores En los 25 minutos Del primer tiempo Conversando Alviza Con el médico De Colo Colo Atento Se llama Marcelo Ramírez Para que comience A hacer los ejercicios De calentamiento Así es Atento Está Marcelo Ramírez En pantalla También el doctor Yañez Cuando juega Aloicio Falta Dice el juez El partido De tiro libre Para Colo Colo Este es Fernández Juan Carlos González Y Fabián Guevara Sierra Emerson y Sierra Muy largo Para Marcelo Pablo Artichotto Ahí lo veíamos A Sala Cuando uno ve a Sala Por encima de la línea De espina Y de Sierra Es porque algo Tiene que jugar más atrás Y justamente Permitirle a esto De sombra de creación Mayor libertad Para acercarse A los sombra de pinta Ahí es cuando Un poco se descompensa Colo-Colo Y le toma la pelota El equipo Flamengo Claro Colo-Colo está haciendo Bien las cosas Si estuviera ganando 1-0 Esto es lo que tiene Que hacer Pero ahora Tiene que arreglar Un poquitito más Estéticamente Maravilloso Lo que ha hecho Pero tiene que cargar Con veneno Las jugadas arriba Jugar A la división Atención El equipo debe venir El señor Va a espina Por el medio Vasay El portero José Carlos Sacó Marcio Costa Esta llegada A los 26 minutos Milton Muy buena Me atrevo a pronosticar Que espina Va a vencer Lo que usted dice Héctor Vega Va a corregir Ahí lo vemos Ahí está Ahí está El pase de espina Buscando a Barty Chotto Por el medio Vasay Cayó A Emilio Cobró falta El juez del partido Ahí Tiro libre Para el Flamengo Ahí está La repetición De la jugada Y la infracción Cobrada A Barty Chotto Vamos a ver La jugada anterior El centro Se espina Se Carlos Con complicaciones Demora Se Carlos Protesta al público El control De Emerson Luego del salto De Reyes Fernández Emerson Cero a cero La cuenta 27 minutos Primer tiempo Cierra Atrás quedó Nelio Este es Junior Bayano A correr Aloisio También Reyes Muy bien De alto Juan Carlos González Y el portero Artisa Hay 30 mil Espectadores Toño Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí Y un poquito más Gracias, Cristian Ivo Basay Cayó ante la marca De Manchuzo Espina Nada Cobre fue Nelio A correr Aloisio Cuidado Que en el otro lado Aparece Destapado Márquez El rebote En Fernández No lo veo, ¿eh? Menos mal Salas Balcoto Sierra Barty Chotto En la marca Está Rivera Se cayó Lamentablemente Para Cogodo Pero el árbitro Se equivocó Se tiró El cobró Sí, no fue falta Pero la cobró Ahí está la reiteración Resbala No hubo falta Se equivocó El jugador del partido En alguna vez Le tocó a un equipo Chile No es ¿no? Hay tiro libre Y opción de gol A los 29 minutos Megavisión en vivo En todo el país Hay aliento De la hinchada Para el cuadro Albo Cierra en el lanzamiento Absolutamente desviado El goleo De Marcelo Pablo Barty Chotto A la técnica Exhibida por Colo Colo Agregar algo Que es tremendamente importante Para crear sorpresa La velocidad Lo están tirando cosas Al arquero ¿Qué pasa? Ahí reclama Al arquero Hay varios jugadores ¿no? Sí, caen proyectiles Caen proyectiles Contra el arquero De Flamengo Y reclamos van Los jugadores De Colo Colo Barty Chotto Vasaya A pedir calma A la tribuna Pareciera que esta gente No sabe que hay Veintitantos detenidos Aún Esperando sentencias Por los delitos De violencia Y los recitos deportivos Por la ley Que reprime Que reprime precisamente Su acto vandálico ¿Oye, estará funcionando eso? Oye, ¿estará funcionando eso? No, no, se está funcionando No, el reprime tiene la... Para... No, hoy, ahora, acá Si estaremos identificando a esta gente Que... No sé ¿Qué tipo de impulso puede tener Para arrojar En un partido Absolutamente normal Y bien jugado Algún proyectil al campo Favorece el objetivo de Flamengo De enfiar el partido De honor algo En el otro arco Lo de Arbiza El hombro izquierdo Es de preocupación Para el cuerpo médico De Colo-Colo Seguirá en observación Una revisión más a fondo En el medio tiempo Para ver si puede continuar Bien Dos cosas Lo primero Pésimo el público En ese sector ¿Dónde está la fuerza pública? No vemos Tras la reja Los carabineros Sí, ahora Justamente El señor Ruiz Habló Al parecer con El árbitro suplente Ormán Zaval Para ver si es que Puede llamar a carabineros Para que se acostaran En el podo norte Ahí va De nuevo Al Pichotto A robarle a esa gente Que no Que no confía contra ellos Esa gente no parece De Colo-Colo Claro Entendiendo que le favorece Esa gente Magnifica Claro El árbitro El señor Ruiz De Colombia Ha exigido La intervención De la fuerza pública Y en estos instantes Se dialogan Con los oficiales De Carabinero Para que Para que actúen De hecho En ese sector Por cierto Si este estadio Fue inhibido De un partido De competencia Colo-Colo La U No entendemos Como no hay una actitud De presencia Por lo menos De la fuerza pública Entendiendo que Puede haber un conflicto Por un error Referido Por lo que sea Si no habiendo Ninguna razón Ya han tirado Proyectiles Imagínense si hubiera Un penal mal cobrado O un mal arbitraje Ahí está jugando Ronald Dao Ese es Márquez Marcio Costa Magner Rivera Márquez Juan Carlos González Hubo falta Ya jugó Emerson Con Sierra Cortó Rivera A correr a Loicio También González El portero Claudio Arpiza Márquez Marcio Costa Alejandro Mancuso Muy bien Marcio Espina El notable El pancho Para Martichoto Tocó el 7 De Colo Colo El árbitro dice Que juega el cuadro Albo Sierra Emerson Mario Sala Y cerca Estuvo Mario Sala A los 36 minutos Un tirazo De Mario Sala Muy buena Atención Que Martichoto Ha tenido Un conservador En Rivera Tremendo Porque toda la polenta Toda la fuerza De Martichoto Le ha costado Sobrepasar A Rivera Sin embargo Por allí Colo Colo Ha creado Curiosamente Sus mejores posibilidades Y este remate Hubiese sido Un golazo Estamos en vivo Ahora con Martichoto Jugando con Emerson Se paró Emerson Siguió corriendo Junior Bayano Al lado estaba El juez del partido Oscar Ruiz De Colombia Estaba pidiendo Obstrucción Por parte del número 3 Junior Bayano Ahí está la reiteración De la jugada Ya jugó Se Carlos Saltó González Que para Fernández Marcelo Espina Bajo Ivo Basay Salas Espina Partichoto Espina Ahora Sierra Tiene El rebote Alejandro Mancuso Es en Nelio Lanzó Gilberto Llega Juan Carlos González Y el portero Claudio Arpiza Eso tiene que hacer Colo Colo Apurar 34 minutos Megavision en vivo En todo el país Supercopa Colo Colo Cero Flamengo Cero Cualquier empate Espina A penales Salas Ahora En la izquierda Espina Con el Márquez Emerson Bartichoto En la marca Rivera Cayó Bartichoto Cayó Emerson Sierra La pide Ivo Basay El control La opción De gol Para Colo Colo Basay Aún puede ser La tiene el Coto Sierra Bartichoto Saltó Ronald Dao Presiona bien Colo Colo A Fernández Salas Emerson Bartichoto Bartichoto El portero C. Carlos Aplausos Para Colo Colo 35 minutos Milton Jugando bien Colo Colo Con tranquilidad Haciendo las cosas Coherentemente Conforme apuró Creó algún tipo De angustia A la defensa De Flamengo Ha retomado Yo creo El libreto Correcto Colo Colo Tocar Tocar Rotar Y buscar los espacios Creo Y tener ahí En el fondo Por supuesto Lo cuidado Que corresponde Para no darle Ventaja Yo creo que está Como los primeros minutos Colo Colo Haciendo En la recuperación De Raro Y en la administración Lo correcto Ya vemos a los volantes Acompañando Y vemos a Sierra Emerson Espina Muy cerca De los hombres En punta Eso es importante Cuidado Bartichoto Espina De volevo De primera Desviado En saque de fondo Para el Flamingo Otra vez llegó Colo Colo Y ahí estaba Espina en el área Sierra acompañando Por la izquierda Emerson Cerca del área Ese achique Esa Esa cercanía De volante Y delantero Es la que permite Este tipo de jugada Y este tipo de posibilidad Incorpora Todo el toque Colo Colo Un cambio de velocidad Incorpora Decíamos el remate De media distancia Desde todos los ángulos Ahora volvemos A estar en vivo Con Sierra Cortó Chilberto Nelio A la marca Sala Fernández Al piso Sobre Aloysio Jugó Chilberto Con Aloysio Marcio Costa No puede Pebeto Hubo ley de ventaja Cuando juega Emerson Marcelo Espina Correio Basay Está habilitado Opción de gol Atención Salió muy bien El portero C. Carlos Un metro Le faltó Ahí está La reiteración Cuando llegaba Al cruce También Junior Bayano Estamos en vivo Ahora Guevara Sierra Guevara Atención Está habilitado Por la derecha El jugador Espina El control El control De Sierra Partichotto Sierra Opción de gol El rebote El Junior Bayano Marcio Costa Tocó Nelio Ahora va Bebeto Cuidado con el contragolpe Muy bien Notable En primera instancia Reyes Menomenal Juan Carlos González Ahora va Mancuso Chilberto Alejandro Mancuso Chilena de González Levanta al público Acá en el Estadio Monumental Ahí está nuevamente Juan Carlos González Ahora hubo falta De vivo Está ahí Hay tiro libre Ahí está la Jugada Notable De Juan Carlos González Hay tiro libre Para Flamengo 39 minutos Primer tiempo Con este resultado Ahí alargue Perdón Hay penales Al término del partido Se mantiene El centro De Gilberto Y Arbiza Ahora juega Guevara Digamos que hay lanzamiento Desde el punto penal Desde los 12 Así es El toque de Guevara Con Sierra Se cruzó Mancuso Tocó Marcio Gran partido Mancuso Márquez Mancuso No hay fanta Dice el juego Del partido de Salas De José Gil Juan Carlos González Ya jugó Con el Coto Sierra Martichotto Marcelo Espina A portería Y el portero C. Carlos Cuarenta minutos Tener tiempo Flamengo cero Con el color cero En la Supercopa Ahí vemos La reiteración Del lanzamiento A Juan Valvo Está jugando Emerson Marcelo Espina Corre el Coto Cierra Cierra La marca Rora Altao La opción Para Colo Colo Ahí saque de fondo Para Flamengo La definición En penales No ha sido Un buen signo Para Colo Colo Ya que Olímpia y Cruzeiro Lo eliminaron Vía este expediente Por consiguiente Esperamos una definición Por nocaut Es decir Es decir Por resultado Directo Por esa vía Ganó la Supercopa ¿Y tapó? Sí, claro No, la Supercopa No, la Supercopa La Recopa La Recopa La Recopa Cruzeiro anoche ganó Por esa vía A Boca 7-8 Son 7-6 Y 1-1 Habían empatado Anteoriamente Así que para el aspecto De contabilidad FIFA Es Se suma Sí, exacto Y sabe Milton Acá un colega brasileño Me dice que ese Carlos Es bastante bueno Para los penales Así que Puede ser un handicap A favor del equipo De Flamengo Y Ramírez ¿Cree que no va a entrar En seis penales? No sé Está jugando Rivera Va Loicio Se leó muy bien Reyes Complementa Sierra Pero no sé Creo que hoy No vamos a llegar A la licencia A los penales Márquez Anelio A la marca Fernández Javier Bebeto Para Osala La salida con Fernández A la marca Mancuso Sierra Otra para Fernández Martichotto Alejandro Mancuso Cuidado con Bebeto González Pedro Reyes Salas ya jugó Con Fernández Sabe que Bebeto Ya está bastante desesperado Porque Le han llegado Muy pocas pelotas Y le han llegado Un tío más que nada Rechazos como este De Andy Rivera Sin ninguna intención Le han llegado Puras pelotas complicadas Al delantero Número 7 De Flamengo Está jugando El Cotto Sierra Con Emerson Sierra Buscando Martichotto Martichotto Al lanzamiento De Flamengo 42 minutos Vinto Un premato Formidable De Barichichotto Habíamos tenido Uno muy bueno De Salas Colo Colo Cuanto más próximo Del gol ahora Que su oponente Se le va a alzamento Le falta el gol A Colo Colo Y lo ha gustado Muy bien Pensamiento De China Conectado por Nelio Tocó Guevara Jugó Rivera Otra vez Fabián Guevara Qué bueno lo que hizo Basay Juan Carlos González Emerson Emerson Muy cerca Colo Colo A los 43 Fíjense Que Basay Apura tanto A Rivera Por derecha Que allí Provoca La recuperación Claro Con el error Del defensa Y el remate De Emerson Merecía gol Esa mega visión En vivo En todo el país Con este partido Por Supercopa Desde el estadio Monumental En Santiago Juega Emerson Tocó Rivera José Luis Sierra Marcelo Espina Guevara Ivo Basay no puede controlar Ahora jugará Flamengo 44 minutos Megavisión En la Supercopa Colo Colo 0 Flamengo 0 Lanzó Rivera Va Pepeto Ahora es Mancuso Nelio Proyectado está Chisberto En la marca Fernández Otra vez Nelio Alejandro Mancuso Marcio Ahora es Rivera El toque Con Pepeto Gilberto Mancuso Ahora toca El cuadro de Brasil Gilberto Aloysio Justo pasó Colo Colo En el fondo Sobre 45 minutos Mil con el cordero En el cima Estaba solo Una de las Casas llegadas A la tercera Para ser más exactos Ahí está la repetición Otro ángulo Para el cabezazo De Aloysio Ahora estamos en vivo Con Sierra A correr Y Boasay Ahí está Que de costado Para el cuadro Brasileño Pide Pressing Sobre esta salida Ahí está Espina Jugando para Colo Colo Guevara Emerson Espina Cayó Mancuso Juega Bebeto En la marca Está Salas Bebeto Nelio Gilberto Tiró a portería Y saque de fondo Para Colo Colo Próximo a finalizar La primera etapa Señoras y señores Supercopa Es Megavisión Cero a cero Ahí está el remate De Chilberto Estamos en vivo En la mitad De la cancha Jugará Colo Colo En un lateral Los de Chilberto Corresponden además A la demora Por los incidentes Provocados En el sector Norte De la cabecera Del Estadio Nacional Del Estadio Monumental Levantó Fernández Parti Choto En la marca Aquí está Pagner Libera Ahí lanzamiento De Espina Hoy es la última jugada De esta primera fracción Está el propio Marcelo Pablo Barti Choto Juan Carlos González Y Reyes Arriba Buscó a Espina Este es Sierra El centro atrás Salas Ahí saque de fondo Para Flamengo Colo Colo No busca Las pelotas aéreas En los cornes Con la altura El tiempo ha terminado Cuando vemos La reiteración De la llegada De Colo Colo En el Monumental Por la Supercopa Colo Colo Cero Flamengo Cero Milton Villa Bien Señoras y señores Preparamos el compacto La repetición Creo que ya Es que ya Está funcionando Después de un cero a cero Sabiendo que Colo Colo Tiene que ganar Sabiendo que tiene en la banca A este Ferrero Que fue un poco El talismán En Brasil Y al Chico Tapia Que son dos opciones Ofensivas Que probablemente De mantenerse Este a cero a cero La jueguen Los técnicos Paraguayos De Colo Colo Porque ahí sale ya El árbitro Del juego Porque evidentemente Todas las posibilidades Que agoten O va a agotar Colo Colo En función de evitar El trámite de los penales Porque el partido Está abierto Yo creo que Faltó un poco La puntada final O la precisión final Para todo aquello Que fueron Como dicen los españoles Vice goles Hayan sido goles Directamente Si eso se concreta En los primeros 15 o 20 minutos Difícilmente se hagan cambios Pero de no ser así Supongo Supongo que Algunos de los dos delanteros Que están en la banca Van a ingresar Hablando de opciones Colo Colo Tuvo más Por cierto La primera Fue a los 11 minutos De Basay Una jugada notable Que Espina Cedió a Ivo Basay En los 20 minutos Vino la respuesta De Bebeto Que se revisó En el compacto En el minuto 21 Ronaldado Hizo que se lesionara El arquero Arviza Y luego vino El lanzamiento de esquina En el minuto 23 Espina Para Colo Colo El remate de Sala A los 33 Otro de Bartichotto Muy cerrado abajo En el minuto 35 Vuelve Espina A mostrarse En el minuto 40 Bartichotto Obliga Al lanzamiento de esquina A conceder al equipo De Flamengo En el minuto 42 Emerson Remató abajo En el minuto 43 Recibió la respuesta De un mal cabezazo De Aloysio El equipo de Colo Colo Y el remate final Desviado de Sala En el minuto 47 Consignamos entonces Una, dos, tres jugadas De peligro Para el equipo De Colo Colo Y para el equipo De Flamengo Digo Y una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete jugadas Con opción de gol Para Colo Colo Tuvo suerte Colo Colo En Brasil Tuvo un muy buen arquero Hoy El partido Ha mostrado Una mejor línea técnica Héctor Y creo que además Ha mostrado un mayor equilibrio En la faena defensiva De Colo Colo Porque le ha ido a destruir arriba No ha dejado Crecer a este cuadro de Flamengo Que luego del triunfo En el campeonato paulista Frente a Santos Ha vuelto con la moral arriba Pareciera que hay cambio Sí Milton ingresó Marcelo Ramírez Definitivamente no puede seguir Claudio Arbiza Por aquel golpe Que sufrió en el hombro Vamos a Faventarle Alejandro Koch Tiene el quinesiólogo De Colo Colo Alejandro ¿Qué problema tuvo Arbiza? Bueno En el Un pelotazo Sufrió una distensión De su hombro izquierdo Por lo que El cuerpo médico Decidió cambiar El único problema Médico Físico El único problema Lamentablemente Es una distensión No es gran cosa Pero tenemos penales Al final Y el cuerpo médico Lo quiso arriesgar Estando Marcelo en la balda Muy gentil Era Alejandro Koch El quinesiólogo De Colo Colo Anunciando los motivos De la salida Del arquero Arbiza A mí me da la impresión Que cuando cae Apoya el codo En el césped Y ahí le viene La lesión El traumatismo Al hombro Enseguida Después de la jugada Sin gestos Como Denunciando el lugar Y Y la envergadura De la lesión Que evidentemente Lo ha dejado Una pena Porque esta supercopa Había sido para él Un poco Una tabla No digamos De salvación Pero para mostrarse En el plano internacional En el plano local también Recordemos Que fue desafectado De la selección uruguaya Justamente Por no tener Continuidad en Colo Colo Que en el camino local No lo usaba Vino la supercopa Se mostró Andaba bien Tal vez eso Se podía significar Un regreso A la selección uruguaya Aunque él ya había dicho Que el partido Contra Chile No lo quería jugar En los primeros 45 minutos Solamente se mostró Una tarjeta amarilla A Junior Bayano Por parte Del equipo carioca No hay ninguna Modificación Para ya Iniciar este Segundo tiempo Colo Colo Solamente Con la Sustitución De Arbiza Por Marcelo Ramírez Creo que Colo Colo Conociendo un poco La mano del técnico Héctor Va a insistir En aquello De aligerar más De apurar más De tratar de buscar sorpresas Sí, yo creo que va a apretar un poco eso Tratando de encontrar la medida exacta Entre la dinámica Y lo que es la precipitación Lo que es la angustia Al público que exige Es decir Creemos que Colo Colo está maduro Para eso Para absorber la presión del público Y saber que Al fútbol no se llega al pelotazo O por voluntad Sino que se llega A través de una buena línea No buscando el gol Sino que jugando bien Y eso generará Obviamente Las situaciones Que ya se ha propiciado En el primer tiempo Con mayor facilidad Y ojalá que Ahora con Una mejor dosis de precisión Para fin y quitar Se reinicia el partido Juan Manuel Ramírez En el relato Megavisión Es la Supercopa El toque de Bebeto Con Aloisio El control de Mantuzo Gilberto Ronald Tao Estaba adelantado De Bebeto Son Osigra Y tiro libre Para el Cuadro Albo En vivo En todo el país Megavisión Con la Supercopa La salida Es con Fabián Guevara El Coto Sierra Guevara Sacó Junior Bayano Juan Carlos González Y el primer contacto Con el balón Del portero Marcelo Ramírez Tocó Fernández Marcelo Espina Emerson Espina Ahora Juan Carlos González Fabián Guevara Y oasayel La marca estar libera También Márquez Se equivoca Controla ahora Marcio Costa Intracción De Emerson Hay tiro libre Para Flamengo Ahí está la repetición El foul de Emerson Jugó Junior Bayano Gilberto en la marca Sala Espina Fernández Cortó Alejandro Mancuso A correr A Luizio Guevara Muy control Del Coto Sierra Espina Buscada la pared Con Sierra Cortó Marcio Costa Fuega Mancuso Adelantado Lo hizo Ciro libre Para el cuadrado Dos minutos Segunda parte De la Supercopa Parecerá que hay Una variante Táctica Del fondo de Colocó En dos oportunidades En estos primeros minutos Salió a chicar Hacer lo que suele llamarse La trampa Del offside Con buen objetivo Hay que tener cuidado Con no mecanizar eso O hacerlo por hábito Porque en cualquier momento Puede Puede línea Quedarse El juez asistente Con la bandera abajo O quedar alguien Enganchado Es un peligro Aunque es una táctica Para tratar Creo yo En estos segundos Tiempo de Colo Colo De presionar Ofensivamente Al equipo brasileño Es adelantado Basair Recibía una notable Aventación De José Luis Sierra Ahí Tiro libre Para Flamengo Tres minutos Milton Claro Fue tan rápida La jugada Que sorprende Adelantado A Basair Muy bueno Lo hizo Jugó Ramírez Con Juan Carlos González Quedó lesionado Pedro Reyes Envía el balón Fuera González Para la atención Del zaguero Albo Ahí está Se dobló la rodiga Minto Neces Bien Ahí está la imagen Clarita Clarita Mostrando Lo que pudo Significado La lesión De Reyes Ahí está Recuperado Pedro Reyes Buscó Ivo Basair Notable Pase Autopase Ahora buscando Barri Choco El portero Se cargó la jugada En todo caso Notable Marcamos Cuatro minutos Segunda parte Muy bueno Todo lo que hace Colo Colo Además Con demostración Antes Con el taco De sierra Ahora está Este sombrero Que hace Basair En el aire Casi sin dejar tocar No casi Sin dejar tocar El balón en el suelo Creo que está Repitiendo Y mejorando Lo del primer tiempo Colo Colo Sigue faltando Nada más Estamos en vivo Ahora Junior Payano El balón salió Va a jugar El cuadro blanco Este es Emerson Espina Fernández Corre Ivo Basair En la marca Ronald Dao Mancuso Sala El lateral Para Flamingo El toque De Bebeto Con Mancuso Aloysio La marca Estaba Guevara Rivera Márquez Con el Fabián Guevara Tocó Reyes Corre Bebeto También Fernández Tiene espacio Mancuso El gol de Pedro Reyes Tocó Sierra El remate fallido De Marcio Costa Sierra Tiene espacio Espina Arriba Partichot Y Basair Partichot Con el Chilperto El cambio Buscando a Emerson Habilitado Ivo Basair Gol El balón Pedía a los jugadores De Brasil Que había salido Por la línea De fondo Quiere decir que estuvo Milton Héctor A los 6 minutos Colo Colo Sigue llegando Sigue llegando Más allá De ese detalle Que no sabemos Si la pelota se fue O no se fue Se cobró hasta que de meta Ahí a ver A ver Tiene que salir 100% al balón Si pudiéramos parar Retroceder Retroceder Señor director Y parar En el momento justo Salió 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 La jugada A los 6 minutos Cuando juega Ronald Tao Gilberto Fernández Para Salas Pide en manos No concede el juez Sacó Ronald Tao Reyes Le ganó a Bebeto Va ahora Aloysio Nelio no puede Primero estuvo Fernández González Fabián Guevara Sierra Correíbo La posibilidad para Espina La marca de Marcos Costa No puede Nelio Primero está Fabián Guevara Paíbo Hoy se nega Y se envió En todo el país Con la Supercopa Colocolo 0 Flamengo 0 Ya tenemos 8 minutos Al momento Al momento de salir El balón No está Offside Rotunda equivocación Del juez de línea Estamos en vivo Estamos en vivo ahora Con Reyes Emerson El Daigo Azaí Jogando con Sierra Fabián Guevara Fabián Guevara Controla Marcio Costa Mancuso Mancuso Gilberto Gilberto Pedro Reyes Fernández Mario Sara Ahora Ahora es Emerson Sierra Tacorro Altao El control ahora de Márquez A correr a Loicio Al piso Guevara Después del partido Dice que hay lateral Para el cuadro de Flamengo Hay clarita la repetición Balón Va a jugar el ecuatoriano Wagner Rivera Bebeto En la marca Sala Guevara Espina Emerson Comienza a tocar Colocolo Sierra Marcelo Espina Pica Ivo Azaí Acompaña Fernández Se cruzó muy bien Atrás Rivera El balón No salió En la marca Es a Emerson Márquez Lo bajó Emerson Y el juez del partido Demuestra la tarjeta amarilla Al volante De Colocolo Todo esto A los 10 minutos De la segunda parte Segunda consecutiva Segunda infracción consecutiva En este segundo tiempo De Emerson Creo que correcto El árbitro Ahí está Emerson Está jugando Wagner Rivera Melio Aparece en el fondo El portero Marcelo Ramírez Bueno Anotó Zamorano Por el Inter Ganó el Chino Ríos Colocolo Es el momento del gol ¿No? De darle tranquilidad A la hinchada Ha jugado bien Ha tenido opciones Falta el momento mágico Está jugando Ivo Basay Con Emerson Ahora Fabián Guevara Se proyecta Fernández En la marca Gilberto Buscaba a Garcichotto Cortó Alejandro Manchuzo Anticipado a Reyes Se lo espanta Ya lo hizo Cobró Oscar Ruiz Hay el tiro libre Para el cuadro Albo Ahí está La repetición Va Sierra El toque de Bartichotto Fernández Salas Sierra Ivo Basay Emerson Sierra Basay Eso lo perdió Está increíble Vienen a reclamar La línea La de Navarra Amarilla Todo esto A los 12 minutos Que gran oportunidad De gol Para Celacolo Increíble Estaba jugado El arquero Se Carlos A la izquierda Remata A la derecha De este Y veamos la repetición Para precisar Si hay posición de adelanto O no Como le reclaman Al juez de línea Esta imagen No nos va a servir La otra tal vez Ya estaba vencido Se Carlos Por centímetros Ivo Basay A ver Cuando nace la jugada Un poquito más atrás No hay offside No hay offside Estaban en línea Tiene que estar Absolutamente seguro Fue de línea Para invalidar la carga Esa es la disposición FIFA Exactamente Ante la duda No levantar No hubo ninguna Tarjeta amarilla Lo que más reclamada Por supuesto Por las nocilidades De idiomas Son el argentino Alejandro Víctor Mancusi Y también Bebeto Que por supuesto Estuvo muchos años Jugando en el Super D En el Super D Por digo De España Cuando vean La repetición Se van a dar cuenta Que no había posición De adelante Ah Jugar Perdón Ahí estaba el momento Mágino Que estábamos viviendo Héctor Observen ustedes Es offside Eso Fíjense en la línea Del césped Y el árbitro El juez de línea Donde está Parado Ahora De cualquier manera Esos goles perdidos No son fáciles O esas circunstancias Esas situaciones Están favorables No se repiten a menudo Es una pena Que no haya podido Ivo Basay Haber concretado Una situación de gol La más clara Lejos que ha tenido Este partido Está jugando Rivera Para el cuadro De Flamengo Reyes Va Emerson Atento Marcelo Ramírez Cuando entraba Loisio La salida La salida es con Francisco Fernández Estamos en 14 minutos Emerson En Supercopa Bartichotto Tocó Tocó atrás Tocó atrás Bartichotto Salas Bartichotto y Salas Emerson Reyes 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 Abierto Estaba Y destapado Fabián Guevara Marcelo Espina Emerson Va Fernández Va Fernández El Coto Cierra No puede El control De Alejandro Mancuso Gilberto Tocó Tocó Reyes Alóndico Fuerzo Falta Muy fuerte Muy fuerte Gilberto Número 6 Le va a mostrar Después de esta jugada Tarqueta Amarilla Creo que aplicó La idea de ventaja Junior Bayano Juan Carlos González Y ahora sí Ahora sí Para el número 6 Gilberto Con la patada En contra de Pedro Reyes Elección de la ventaja Del juez del partido Don Oscar Ruiz Ahí está Se vio clarito ¿No? Mega visión Supercopa 0 a 0 El marcador Estamos en vivo Ahora con Bebeto Bebeto Cayó en el área Cabo González Fernández Sacó Pedro Reyes Ahora es Emerson Sierra y Fernández Mastur Espina Hay aliento para Colo Colo Ya tenemos 16 minutos Emerson Otra entrada muy fuerte Reclama Emerson El rebote en Martichotto El balón no salió Emerson Wagner Rivera Porque sus cosas Siendo en el salón Quiero verte Reyes Rujo a Fernández Gabriel Salas Emerson Mario Salas Juan Carlos González Reyes Fernández Martichotto Fernández Fernández El amar Que está Chimberto Emerson Martichotto Si estamos junto a Claudio Orvisa El banquero de Colo Colo Tuvo que salir Claudio Motivo de la lesión Bueno Fue una jugada De saco y saco Pega en el palo Caigo sobre todo El hombro Y bueno Me sentí un poquito Atrás Muscular Y me impide Sacar la mano Entonces Para no estar Como que en Dilla Media Decidido en el cambio ¿Alguna opción Para una situación Para el próximo partido Eliminatorio Por Uruguay? No Digo Uno está trabajando tranquilo Acá en Colo Colo Y bueno Tiene que hacer lo mejor Que pueda acá en Colo Colo Y después de ahí Se verá Si vuelve La selección o no ¿Tiene alguna Alguna Información al respecto? No, no, no Ninguna, ninguna Como te digo Trabajando tranquilo En Colo Colo Y bueno Después como te digo Se verá Si llega una situación O no Gracias a ti Claudio Orvisa Arquero de Colo Colo Está jugando el Flamengo No puede llevar a Hay opción Para el cuadro visitante Muy bien Otra vez En el cruce Pedro Reyes Al corner Para el Flamengo Todo esto A los 18 minutos De la segunda parte Megavisión en vivo En todo el país Supercopa Colo Colo 0 Flamengo 0 Va a jugar El árbitro dice Que no juega Al Colo Colo Que no es Flamengo Preguntó Preguntó Fierra Le deja No Ahí hubiera Marcelo Espina Tiene espacio Por el medio Barcichotto Barcichotto También Basai Ahí está Ivo Basai Está solo Fabián Guevara Fierra Cierra Ahora Emerson Espina Espina Buscaba Colo 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 Anuncia mucho Es difícil saberlo Allá no salió Se carlos Ya tenemos 22 minutos De esta segunda parte Se mantiene El marcador 0 a 0 Emerson Bartichotto Fernández Emerson Zala Reyes Busca el espacio El cuadro blanco Guevara A luchar Basai Con Junior Bayano Falta Del delantero Algo A estero libre Para Flamengo El propio Junior Bayano González Fabián Guevara Espina El toque Zala Fallido Contato Mancuso Nelio Nelio Rapide Beto El portero Marcelo Ramírez La rápida salida Con Emerson Tiene espacio Tiene espacio Paso Emerson Muy bien Rivera Cuando se proyectaba A la izquierda Sierra Encerca este equipo En los últimos Cuatro partidos Sin tomar en cuenta El último Frente al santo Recibió 15 goles Está jugando Mancuso Llegó Chilperto La marca de Fernández Hay lanzamiento de esquina Para Flamengo En el primer palo Está Fernández Atento Marcelo Ramírez El juego del partido Dice que hay Saque de fondo Para Coro Polo Juan Manuel El número 3 De Flamengo Junior Bayano Está pidiendo Que al parecer Tiene algunos problemas Estomacales Está jugando Sierra Fernández A correr Bartichotto Y la marca Ronald Tao El mundialista Brasileño Le envía El lanzamiento de esquina Que es el pie Bartichotto Rubio Ferrero Tapia Y Enrique En la banca De Colo Colo Ahí está la repetición Con un pie Envió a corner Con el otro Lo lanzó Bartichotto El propio Número 7 Albo Para el lanzamiento De esquina Sacó Marcio Costa Juega Fabián Guevara Está ahogado el equipo Es el momento Para Colo Colo ¡Oh! ¿Cómo se equivocan Fue de Liga No, Héctor Venía volviendo Sí Yo creo que no Cuando sale la jugada No la tenemos Hay lanzamiento libre Para el cuadro Brasileño 25 minutos Segunda parte Se mantiene Cero a cero Va a jugarse Carlos Toma todo el tiempo Del mundo En la banca De Colo Colo Viene el primer cambio Viene Francis Ferreira Bebeto Perdió Ante la marca De Espina Tocó Salas Juega Fernández Como tú No será entonces El cambio Para Colo Colo En los 26 minutos Del segundo tiempo Espina buscó Al Coto Sierra Tazón de la marca De Rivera Opción de gol Bartichotto El portero Yo creo que este equipo Relicó todo Todo metido atrás Es muy difícil Entrarle Apuesta al empate Flamengo Se Carlos Se ganó en el Sartor Juan Carlos González Recupera Mancuso El que va es Gilberto La marca Fernández Alejandro Mancuso Viene Francis Ferreira Se va Francisco Fernández Bebeto Rivera El que tocó Atrajo González Bebeto El portero Marcelo Ramírez 27 minutos 0 a 0 El marcador El de Megavision En vivo En todo el país Salas Marcelo Espina Bartichotto En la marca Ronald Dao Si Francisco Fernández Se va Con seta número 2 Gracias El cambio Salta 20 A los 27 minutos Bueno Evidentemente Hay un cambio Las saleras Al marcador Lateral De punta Entre el delantero Ahí lo vemos Van a tomar Tres en el fondo Dos a los dos Delantero en punta Uno queda como libre Y el resto A buscar el gol Veremos si sale Francisco Fernández Puesta entrar En la Flamengo Si bueno Son un Un excelente equipo Están haciendo Un juego parecido Que nos hicieron En Brasil Se lo están metiendo Atrás Están jugando Contragolpes Ellos tienen dos jugadores Muy rápidos arriba Y es muy difícil Entrar Ahora Esperemos que con la entrada De Francis Pudamos meter un gol Muy gentil Francisco Fernández El hombre que salió En coloco Hugo Emerson Salas Espina Marcelo Pablo Bartichotto Ahí va Ferrero Que es el que estuvo Un saludo Francis Ferrero 28 minutos Hay lanzamiento De cima Inconecto Bueno Que me dice Si hubiese anotado Ferrero No Pero que bien cabecé Aparte de que No Cuidado Ah lo hizo Para el Flamengo Guevara Y le van a mostrar Esta receta amarilla Está Gilberto Con el balón Ramírez Bebeto Nadie se acuerde Estaba muy cerca En el contragolpe De Colosola Vía Emerson A correr Francis Ferrero En la marca Rivera Cayó En el piso Ferrero Minta Néstor Se vio El tocado Antes Ya vendrá La repetición Porque ahora Cae Fenecio Ahora cobró El juego Ahí está Difícil No sé Si le da La patada Al inicial Pero cae Después Cuando no lo toca Cuidado Con que Marcelo Ramírez Sufrió Una lesión Algo pasa Hace Ingestos Bastante Desesperados Tras la Caída Con ese Puñetazo En el centro Rápido Rasante Se paró Ramírez Y posteriormente Cayó Ahí Si le pudo Ha producido La lesión O el problema Físico Con partida Por toda La hinchada De Colo Colo 30 minutos Ha perdido Oportunidad De Colo Colo No solo La de Ferrero La de Basay Que fue Notable La izquierda Que lo de Ramírez Verónica Alejandra Monárez Correjo Ahí tienen La posición Herrero En el cabezazo Casi Casi Consigue el gol Y estuvo muy bien Secarlo Esa jugada Que él rechaza Los puños La que ha provocado Esta lesión Parece difícil Parece una Una maniobra Evitable Una pelota Sin compromiso Muchas veces Ramírez opta Por eso Los puños Cuando Tal vez lo aconsejable Era Retener el balón Era una pelota Fácil Para el arquero Ahí está Ahí está la repetición De la jugada Para ver Solo estaba Puede ser ligamento Es la rodilla Está inflamada Viene un cambio En Flamengo Fíjese Que cae Justo la rodilla En la raya De cal No puede ¿Qué va a hacer Colo Colo Toño Mucha preocupación Aquí en la zona De la banca De Colo Colo De todas maneras Por ejemplo Hicieron ya Prepararse A Nelson Perdón A Enríquez A David Enríquez Camiseta número 4 Para ingresar No sabemos si Si un marquero Como jugador Lo cierto es que Se sacó el buzo Está listo Para ingresar Tanto Benítez Como Alberto Jara Esperan Esperan un gesto Una señal Del cuerpo médico Para ver Que pasa Con Marcelo Ramírez Esto es un infortunio Tremendo Colo Colo Ha jugado Mejor tendría que ir Sal a la portería ¿Quién va? Normalmente Las prácticamente Entonces Eli Y Bartichotto Se ponen en los arcos Se va a lo hice ¿Eh? Minto Sabe que En la repetición Veíamos que La rodilla que golpeaba El suelo Era la izquierda Y es justamente La rodilla derecha La que tiene afectada Marcelo Ramírez Así que Quizás puede haber sido Cuando se levantó Alguna cosa así ¿Eh? Fíjese que lo vimos Después de aquel centro Levantarse Y después Candidatos para ir al arco En Colo Colo Juan Carlos González Y Héctor Tapia No imagínense Que esto Se define De haber empate Por lanzamientos penales Es un Hándicap Tremendo Para Colo Colo Creo que el infortunio Héctor Ha sido Muy 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 Grande para Colo Colo No puede seguir Marcelo Ramírez Reyes Parece que ya Definitivamente No puede seguir Ese es el gesto Entre Reyes Y Juan Carlos González Parece que es Reyes Reyes Sería ya Una hazaña Que Colo Colo Lograra Le digo Derechamente Un buen resultado Dando esta ventaja Tan notable Salió lesionado Arbiza Ingresó en la segunda etapa Marcelo Ramírez Arquero además de la selección Atención Se va a ir Marcelo Ramírez Va a ingresar en 4 David Enrique Y en portería Reyes ¿Quién? Reyes ¿Alguna vez lo ha hecho Reyes? Enrique Ha ingresado entonces En Colo Colo Ha salido Ramírez Y Reyes se ha puesto en el arco Recién Hay que decir recién 35 minutos Colo Colo tendría que hacer algo notable Conseguir el gol Para no ir a definición de penales Y evitar que le hagan un gol A Reyes En caso de lograrse el objetivo Ya tendría Realmente característica de Copedia Muy difícil Suponerle que En estas condiciones Colo Colo pueda Ganar este partido Doctor Roberto Llanes ¿La lesión de Marcelo Ramírez? Bueno, tiene Un bloqueo meniscal Está trabada la rodilla Entonces no puede continuar ¿Y eso es una lesión severa? Bueno, vamos a ver Ahora que esté un poco más frío Lo vamos a acelerar nuevamente Y hay que tomarle los exámenes mañana ¿También pensando en lo que son Las eliminatorias Para el 12 de noviembre ¿Posibilidad de que llegue? Se ve un poco cumplirá Muy gentil El doctor Roberto Llanes Con malas noticias Para Colo Colo Y la selección En camilla llevan a Marcelo Ramírez En camilla Ahí va Marcelo Ramírez ¿Milton? Sí señor Y en Flamengo Se fue el número 20 El delantero Aloysio Y entró el 15 Y Danildo Que es un volante De solamente 20 años El cambio a los 35 minutos Tenemos 36 Juega Mancuso Bebeto Y Danildo era de Botafogo ¿No? Correcto Volante ofensivo Tocó Espina Tocó Espina Tala Emerson Bartichotto El balón salió a Isaac Quedó costado Para el Flamengo Lo toma Hace tiempo Rivera No pudo ir Anildo Las intrusiones Ahí muy cerquita De Arbiza Para dar a Pedro Reyes Arbiza y el El preparador físico Yaruso Lo instruyen A cada instante A Pedro Reyes Pasai Salas Corre Marcelo Espina En la marca está Gilberto Pasó Espina Opción de gol Lo tomaron Los garantías Libres Opción clara Para solo gol Marcos el infracor Ahí está la clara Repetición de la infracción Sobre Espina Megavision en vivo En todo el país 0 a 0 38 minutos Supercopa Colo Colo Flamengo El público Con mucho fervor apoyando Colo Colo En todo el tiempo Está de pestaja Mire como lo marca Mire como lo marca en la carrera González El rebote En Mancuso El control Tiranilgo Tocó muy bien Enrique José Luis Sierra Sierra Cierra Cierra Ahí se tuvo el Coto 38 minutos Buen remate del Coto Incluso me quedó la impresión Que rozaban algo Ahí está Ahí está Desde otro ángulo El lanzalinto De José Luis Sierra Fíjese que si Aún con la ventaja De una técnica revisada Flamengo Insiste en su conducta En su actitud De buscar Los penales No apura el juego No esfuerza la ofensiva Sigue refugiado atrás Y esperando Que los minutos pasen Ese Megavision en vivo Emerson le ganó A Iranilgo Ahora juega Mario Salas Aún quedan 6 minutos Más descuentos Guevara En la marca Iranilgo El aluno No salió Paz Ferrero La marca De Rivera Sacó Ronald Dao Bebeto Un fracción De Enrique Poderoso Del partido Los colombianos De Ruiz Ahí está El capitán Bebeto La tocó Mancuso A correr Gilberto No puede controlar Enrique Espina Mario Salas Marcelo Pablo Bartichotto Sierra Guevara Ahora Ferrero Igual se la juega Colo Colo Héctor Se supone Que iba a penales En una arteria Infobisada Muy difícil De ser Partichotto En la marca Junior Payano Estando Ferrero En la cancha La esperanza Queda ¿No? Cotto Sierra Ferrero El control El control De Rivera Emerson Iranildo Partichotto Guevara Toca Colo Colo Va Partichotto Se lleva Rivera Evo Bajai Sacó Ronald Dao Espina Goal 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 Espina 41 minutos Goal 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 A 4 minutos Del final Que tiene la vuelta Espectacular El argentino Marcelo Espina Golazo De Colo Colo Goal 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 Colo Colo 1 Camino 0 A nuestro Espina Mucho Vencer en la adversidad Jugar en la adversidad Todos los honores Para Colo Colo A resistir Estos últimos 4 Estos últimos 3 minutos Que van a ser Con seguridad Dramático Un golazo De Colo Colo El centro Que viene De Espina Le pega Formidable Luego Luego del intento Del cabezazo La falla De Caminar De Espina Y la Rony Como ustedes ven Notable Con lo Colo Ahora Tres minutos Que le pueden Le pueden dar Su paso A semifinales Megavision De la Supercopa Y ustedes Junto Con el Colo Representando Al fútbol Chileno 1 A 0 El marcador 43 minutos Se han cumplido Desde que sonara El silbato Al inicio De la segunda etapa Instrucciones De la banca Todo el público De pie En el monumental De suspenso Serán en estos últimos minutos Cambio Y por supuesto Que el técnico Joel Santana Se la va a jugar En estos últimos 3 o 4 minutos Y es por eso Que empezó El número 17 Fabio Bayano Solo 21 años Un volante ofensivo Que reemplazó A Marcia Costa Número Ahí se le da Dos vuelos Por el viento Ahí está El primer plano Para Fabio Bayano El primer contacto Del galón Ahora Chilperto Y va Bebeto Y la va a pasar Reyes Ahí saque de fondo Para Colo Colo Qué emoción Este partido Qué emoción Tiene el fútbol Y qué situación De angustia Estamos viviendo Señoras y señores 43 minutos 30 segundos El árbitro Ruiz Hace salir A Claudio Ruiz De la cercanía De la cercanía Del Pórtico Para que no le dé Intociones a todo El clima Muy caliente Aquí en la banca De Colo Colo Ya jugó Pedro Reyes Es mega visión en vivo En todo el país Colo Colo Está pasando Atención El último cambio Del cobro De Flamengo Jugársela Fabio Payano Por Marcio Costa Ahí está Ahí está Ahí está El último jugador Ingresado Márquez No puede Ahora Mancuso Junior Payano La marca Estaba ahí Ovasay A correr En el lindo Primero Para que no le dé A la falta La cobró El colombiano Carré 44 minutos Colo Colo A punto De pasar A semifinales Notable Lo que ha hecho Colo Colo Desde que salió Ramírez Ha ayudado Una sola vez Todo está en vivo Y lo bueno Que se le doy mucho De la visión De la vida Por lo menos Va a haber 3 o 4 minutos De vuelta Delirio a los hinchas De Colo Colo En el Monumental Está ganando El cuadro Algo Por 1-0 Emerson Al piso Ronaldado Tocó Espina El coto Cierra La pide Barty Choto Espina Pueden ir Segundo José Luis Cierra A los 45 minutos A partir de este momento Descuento Colo Colo Está ganando Y está clasificando 30 segundos De descuento Está sin Arquero titular Lesionados Lesionados Y fuera Arbiza Y posterior Lenter Ramírez Reyes Está en portería Con los últimos instantes Del partido El intento El intento de Bebeto La marca De Marcelo Espina La pura Flamengo Todos los hinchas De Colo Colo Tienen que lanzar De pies También Antorcha Hacer la tribuna Con Ronald Con Ronald Con Ronald Dao El intento y medio De descuento Salta Emerson Francis Ferreros La derecha Y Boca La marca de Fabio El Coto El Coto El Coto Cierra La segunda vez Coto Colo Colo Queda además Con 10 jugadores No Eso no se hace Lo siento que recibió Pero ahí está el feo No La manera Lo puso El número Sintra Flamengo Muy feo Lo de Cierra Está bien expulsado Estamos ya Señoras y señores Con dos minutos adicionales Colo Colo Gana por 1-0 Y está clasificando Queda con 10 jugadores Perdón Caído un hombre de Flamengo También fuera del terreno De juego Expulsado Me da la impresión Que es Fabio Bayano Correcto Número 17 Fabio Bayano Expulsado El hombre que acaba de ingresar Hace solamente Dos o tres minutos Expulsado Por parte Del juez 10 con 10 Dos expulsados Sierra Y Fabio Bayano Tres minutos De descuento Hay una tensión Tremenda Acá en el Estadio Monumental Colo Colo Está clasificando El toque de Bebeto Para Chilberto El centro pasado Y Notable Reyes Notable Pedro Reyes Hay agresiones Dentro del área Es Guevara Notable Pedro Reyes Evitó la caída De su pórtico Que entienda Colo Colo Que no puede tener Expulsados Para el próximo partido Que es Cruzeiro Hubo una agresión Ahí de Junior Bayano Respuesta de Fabián Guevara Y hubo otro incidente Entre Francis Ferrero Y otro de los atacantes De Flamengo Se dieron con todo Esperemos que no Esperemos que no haya Expulsado A mantener la calma Hay una tensión Tremenda Lo que está viviendo Colo Colo Con sus dos Ajeros fuera Con Reyes en portería Que se han mandado Una tapada Descomunal Los ajos Están muy parqueados Ya se vive A minuto 4 Con algunos segundos De descuento El partido Puede finalizar En cualquier instante Ahí está la repetición De la jugada Y Reyes Que se juega entero Ahí está Guevara No fue venetable No sé si hubo golpe El árbitro Ruiz Cobró falta A favor de Colo Colo Sí Ahí va El lanzo de Javier Reyes Después de la tapada El pelota Que va de medida Y va un jugador Con la pierna arriba Yo creo que esa Esa es la infracción Que cobra Todo lo posterior Sí Nada que ver Ahí lanzamiento libre Para Colo Colo Y Reyes Vamos ganando Calvado Muy valiente De jugo entero Lanzamiento libre Para Colo Colo Y Reyes Separa a sus compañeros Muy bien Fue más El tumulto Que nada Ahí parece que hay un golpe Hubo un golpe De Pagnes Rivera En contra de Guevara Y ahora se devuelta Y el penero que encontró Fue a Junior Bayano De ahí De ahí le pegan un golpe En la frente Efectivamente Rivera A Guevara Se da vuelta Y reacciona Con Junior Bayano Así es Vamos a ver A quién es O a quién expulsa El juez del partido Si es que haya expulsado Esperemos que no Por cierto Que esperamos Que no haya expulsado Seis minutos De tiempo Agregado Dentro de los descuentos Hay descuentos también ¿No? Roja A Guevara Una pena Un partido Que se anunció Tanto de Néstor La pena Que por ahí no Tan mal Tan desnaturalizado Bueno Me imagino Que si expulsó a Vergara También tendrá que expulsar Ribera Ribera Ahí se retira Fabián Guevara Ahí Lo expulsa Observen ustedes Cómo le va a llegar Allá atrás Viene corriendo Rivera Rivera Le va a dar Una cachetada En el ojo Ahí El golpe En la frente Ahí está La agresión Y responde Con un recto Un chavo Bien Viene expulsado Guevara Y queda Mal En la cancha Rivera Tendría que haber sido expulsado Se equivocó el juez Con nueve hombres Colo-Colo Últimos instantes Del partido Está ganando Por 1 a 0 Y está clasificando Y se me ha ido En vivo 52 minutos A Juan Carlos González Vas ahí Ferreros Que quedó Atrás Juan Carlos González Uy Le cobraron González Ahí Vas ahí Ahí Tiro libre Para Flamengo El público Pide la obra Se acabó Próximo rival De Colo-Colo Transmite Megavision Hizo una hazaña Tremenda Colo-Colo Del sorte del Estadio Monumental Sin arquero Con Reyes Que hizo todo posible Que consiguió parar una pelota En forma extraordinaria Ha logrado la clasificación Por primera vez En la historia De Colo-Colo Pasa A semifinales En Supercopa Coño Si estamos ya con la gente Colo-Colo Ivo Vas ahí Para Megavision Ivo Un triunfo que nos deja En esta semifinal De Supercopa Sufrido pero Sufrido si que mereció Se trató de llegar Así que contento Con lo que está hecho Un triunfo difícil Difícil Sabemos que Flamengo Fue mejor de visita Que de local Pero Lo principal es que Colo-Colo A pesar de estar muy cerrado Se logró el gol Y lógicamente La clasificación Con todos los problemas Que tuvimos con las lesiones Así que muy importante Muy gentil Gracias Ivo Vas ahí En este tumultuoso Festejo de Colo-Colo Y también Estamos junto A una de las buenas figuras Si se puede decir así También El equipo de Colo-Colo Como es Pedro Reyes Pedro Realmente Sintió que Colo-Colo podía ganar Luego la lesión de Arviza La lesión de Ramírez Era difícil Es difícil Pero Pero Caliño Espina me dijo Vamos vamos a jugarlo con todo Porque a los penales No teníamos No teníamos ninguna esperanza Así que Gracias a Dios Se dio las cosas Porque Bueno Me llegó la última En la última jugada Pero Pero en general Estuvo Estuvo muy bien La defensa En el cual No nos dio posibilidades Que ellos llegaran Y en una de esas Se produjo también El gol de nosotros ¿Y cómo se sintió Toda una tapada fenomenal? Bueno sí Por lo general La de la práctica Siempre Siempre me coloca Al arco Y ahora se dio la posibilidad Lo bueno Que sirvió Para Para todos los jugadores ¿Puedes tener la revancha Frente a Cruzeiro? Sí Sí De esto Bueno La tenemos Esperamos ahora Bueno No vamos a tener dos pasas Y después se querían apurar A lo último Y bueno Creo que el mérito Del triunfo Se debe a todo el esfuerzo La pelota De alguna manera Le llevó con algo de fortuna Fallaron dos rechazos La gente de Jamego Y le quedó ahí Justita Sí El 90% de los goles Llegan por desatenciones Por errores Y por suerte Falló el 9 Y bueno Le pegué al arco Se le metió por arriba Al arquero Y sirvió Para que Colo-Colo Pueda pasar a semisinal Van a tener algunas vacas Ya en los próximos partidos Pero de todas maneras Hay equipo Como para Como para llegar A una final Tranquilo Esto va paso por paso Nos queda Un rival durísimo Durísimo Y bueno Haremos todo lo posible Para pasar Pero bueno Esto es un paso importante Porque Colo-Colo Nunca había llegado Hasta esta instancia Y se les va a mezclar Esto definitivamente La Supercopa Y el torneo nacional Y el torneo nacional